Yo soy Carla Martínez, soy la actual Country Manager de Habiteo España y Portugal y de mí os puedo contar que soy licenciada en periodismo y que desde hace 8 años trabajo en el sector digital. Primero trabajé en el tenedor y actualmente estamos en Habiteo desde hace 4 años digitalizando el sector inmobiliario. Aparte de mi trabajo me gusta muchísimo leer, escribir, que es una de mis grandes pasiones y al final tener una vida muy activa, viajar y poder disfrutar de la vida con mis familiares y amigos. Mi recorrido es diverso hasta llegar a Habiteo. Empiezo en el Ayuntamiento de Granollers usando una beca en el Departamento de Imagen y Comunicación. Cuando esto se acaba decido dar un salto, buscar nuevas oportunidades y aterrizo en el tenedor, una empresa también digital enfocada a la restauración. Y ahí tengo la suerte de conocer a Alejandro Lorenzo, uno de sus socios fundadores con el que trabajé durante 4 años. Y bueno, pasado ese tiempo me llamó, nos tomamos un café y me invitó a sumarme a Habiteo, a un nuevo proyecto en su fase de lanzamiento en España. Para mí era el sector inmobiliario en el sector desconocido, pero me pareció muy interesante, me pareció muy motivador y me pareció que tenía muchas posibilidades. Entonces en ese momento decidí dejar finalmente el tenedor, sumarme a Habiteo de su mano y emprender este proyecto de hacer que una startup como Habiteo creciera y tuviera más notoriedad en España. Hace un año Alejandro apostó por otros compromisos y ahora he tenido la oportunidad de poder liderar yo esta nueva fase de Habiteo. Estamos en una fase de crecimiento y de asentamiento y yo creo que es muy importante nombrar estas dos fases para entender nuestros objetivos, tanto en España como en Portugal. En España empezamos a tener notoriedad, tenemos una cartera de clientes ya fidelizada, pero creo que es momento de poner una marcha más y acelerar, ir hacia un crecimiento más notable y llevar a Habiteo a ser una referencia en el sector y en lo que a PropTech se refiere. En cuanto a Portugal, si bien hemos trabajado ya con algunos clientes en Portugal, hemos decidido apostar por este nuevo mercado, trabajar de lleno en él y hacerlo crecer para lograr tener la notoriedad y la cantidad de clientes que ya tenemos actualmente en Francia o en España. Creo que los retos son muchos, no tengo solo un reto en esta nueva etapa de Habiteo. Yo creo que lo más importante es tener un equipo estable, motivado, fuerte, decidido. Tenemos muchísimas cosas por hacer, queremos tener más presencia en eventos, queremos ir más allá, mostrar nuevos productos, acelerar las ventas, crecer, tanto en España como en Portugal. Entonces mi mayor reto en estos próximos meses, que se prevén muy desafiantes, es poder lograr el camino adecuado junto al equipo para poder asumir todos los objetivos que tenemos por delante, que son muchos y muy diversos. Esto para mí acaba de empezar ahora. Gracias.